Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien, me alegro por ustedes, me alegro muchísimo, me lucho muchísimo. Bueno, vamos a hacer un problema de dinámica para los piojos que están cursando el ingreso de la Universidad de Mendoza. Este problema es el problema número 10 de la página 18 del segundo bloque de dinámica del cuadernillo que les han mandado vía pdf y trata básicamente de la aceleración que tiene un objeto en un plano inclinado cuando sólo actúa su propio peso y una fuerza de rozamiento. El problema dice más o menos que hay que calcular la aceleración de un bloque que desciende por un plano inclinado de 30 grados con respecto a la horizontal, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0,2, es decir, entonces que yo me imagino el plano inclinado, piojos, 30 grados respecto a la horizontal, un bloque aquí de masa M que no me lo han dado como dato y que tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0,2. Y lo que me están pidiendo es que calcule la aceleración del cuerpo. Bien, la estrategia del problema es que uno sabe por la ley de Newton que la aceleración termina siendo la sumatoria de toda la fuerza en el sentido del desplazamiento dividido la masa. Recuerden que la ley de Newton dijo que la aceleración adquirida por un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta, o sea, la resultante que actúa sobre él y tiene el sentido y la dirección de ésta. ¿Esto qué quiere decir? De que si a mí me está diciendo el problema que yo tengo que calcular la aceleración con la que desciende, o sea, que va hacia abajo, la resultante también debería ir hacia abajo en el plano inclinado. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, las fuerzas que actúan son la componente del peso, o sea, recuerden que esto tiene un peso que es M por G, si yo lo descompongo en una forma pervay, me quedaría esa componente del peso y la fuerza de rozamiento que la voy a dibujar hacia atrás. Bien, entonces la resultante de la fuerza sería esta componente que vale, M por G por el seno del ángulo, que lo pueden ver en cualquiera de mis videos, entonces si reemplazo acá, yo tendría entonces que la aceleración termina siendo entonces M por G por el seno, que voy a considerar positivo hacia abajo, menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción, recuerden que es el coeficiente por la normal, y la normal en el plano inclinado, cuando solo actúa el peso, coincide con M por el coseno del ángulo, es decir, que la fuerza de rozamiento sería el coeficiente por M por G por el coseno del ángulo. Entonces acá pondría M por G por el coseno del ángulo y por el coeficiente estático. Todo eso dividido por la masa, es decir, que la masa, como es común arriba de los dos términos, con ella abajo se va a simplificar, es decir, que la aceleración me termina quedando G por el seno de 30, ya reemplazando los datos, menos G por el coseno de 30, perdón, por el coseno de 30, por el coeficiente que es 0,2. Si saco esta cuantita rápidamente, tendría entonces 9,8, 9,8, sacando factor común, por, abro paréntesis, sin 30, menos 0,2 por cos 30, cierro paréntesis, cierro paréntesis, igual, y me quedaría 3,20 metros por segundo al cuadrado. O sea, 3,20 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración con la que caería esa masa en ese plano inclinado cuando tengo un coeficiente de 0,2. O sea, que la respuesta correcta para ese problema sería la B. Bueno, chiquitos, espero haberlos ayudado, que se vea bien, los quiero y los veo en la próxima. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.